Hola y bienvenidos a un momento con Jesús. En el Evangelio de hoy reflexionaremos sobre un mensaje bien grande que nos invita a no caer en el miedo ni en la desesperación, sino a mantener la esperanza firme en medio de las pruebas. Vamos a descubrir juntos como estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son una fuente de aliento. Pero antes de empezar con nuestra reflexión, quisiera invitarte a darle like y a compartir esta reflexión a través de tus redes sociales, con todos tus contactos, familiares y amigos, porque así nos ayuda con nuestra misión de evangelizar y de dar a conocer al Jesús de siempre. Este proyecto, su finalidad es que cada día tengas un encuentro, aunque sea de unos breves minutos, con el Señor. Así que necesitamos de tu ayuda para llegar a más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y en medios de la tormenta de la vida, te pedimos que nos ayudes a recordar que Tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Danos la fe para levantar la mirada hacia Ti, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Que podamos sentir Tu auxilio y Tu mano amiga siempre con nosotros, Señor. Te lo pedimos en Tu nombre santo y bendito. Amén. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre todo este pueblo. Caerán al filo de la espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, los pueblos serán presa de angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Son palabras de verdad fuertes que salen de la boca del Señor Jesucristo. Aquí Él describe momentos de gran angustia, de caos y destrucción. Pero en medio de todo esto, también nos da una promesa. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Y estas palabras son un recordatorio de que, aunque enfrentemos situaciones difíciles, no debemos perder la esperanza. La venida de Jesús con poder y con gloria es el cumplimiento de su promesa y de su liberación, no sólo en el futuro, sino también en nuestras vidas hoy, porque Él está presente en nuestras crisis, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, trayendo dirección y también esperanza. Muchas veces, las dificultades de la vida pueden parecer abrumadoras. Puede ser un problema familiar, una pérdida, o incluso los desafíos globales que nos llenan de incertidumbre. Sin embargo, hoy Jesús nos invita a levantar la cabeza, a mirar más allá del caos inmediato y a confiar en que Él tiene la última palabra, en que Él tiene el control y el poder sobre todas las cosas. ¿Y qué podría significar esto para nosotros hoy? Pues, significa que no importa cuán oscuros sean los tiempos, podemos encontrar esperanza en la promesa de redención de nuestro Señor. Significa que, en lugar de rendirnos al miedo, podemos aferrarnos a la fe y también actuar con confianza en base a ella, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que Dios no nos abandona, sabiendo que Dios siempre está al control. oremos para que el Señor fortalezca nuestra fe y aunque un día el sol no aparezca en el cielo y todo quede oscuro, nosotros nos iluminamos con la luz de Dios. Gracias Señor por acompañarnos en nuestras vidas. Gracias Señor Jesús por recordarnos que incluso en los momentos más difíciles Tú estás cerca, listo para traernos liberación, paz y esperanza. Ayúdanos Señor a confiar en Ti, a levantar nuestra mirada y a caminar con valentía en medio de cualquier desafío. Que nuestras vidas Señor reflejen Tu gloria, reflejen Tu amor, reflejen esperanza. Te lo pedimos a Ti que gobiernas y vives por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que no importa cuán grande sea la tormenta, Jesús siempre es Tu refugio y Tu esperanza. Solo levanta la cabeza porque en Jesús está la liberación. Gracias por acompañarme en esta meditación del Evangelio de este día. Recuerda regalarnos ese me gusta, recuerda compartir en tus redes sociales, envíalo por WhatsApp, compártelo en Facebook, en Instagram, así nos ayudas a que estas palabras lleguen a más personas. Nos encontramos en una próxima reflexión y que Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Amén.